Jornada especial de Televisión Pública Noticias. Así vivimos esta jornada, con todo lo que sucede en este momento, 29 de diciembre, y todo esto sucede en nuestro país. En el Congreso está la información. El Senado debate el proyecto de aborto legal, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. En la madrugada de este miércoles sabremos si toma forma de proyecto, toma forma de ley, definitivamente. En Diputados lo que se estudia, lo que se debate es el proyecto de movilidad jubilatoria. Los jubilados, los pensionados, los beneficiarios, asignaciones pendientes de lo que sucede. Y también, obviamente, estamos allí, como en las adyacencias del Congreso, con las movilizaciones a favor y en contra del proyecto de aborto legal. Hoy, también, porque ha sido un día importante, trascendental, para el comienzo de la ilusión, para el comienzo de la nueva era, por lo menos, lo que todos queremos. El inicio hoy del operativo de vacunación contra el coronavirus en la República Argentina. Distintos temas, como para empezar una hora antes, como para extendernos durante toda la noche, durante toda la madrugada, aquí en Televisión Pública. Buenas noches, Diana. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Ariel? Buenas noches. ¿Cómo estás? Qué día histórico, ¿no? Solemos decir, a veces, la plaza de los dos congresos, erróneamente, ¿no? Porque no se dice así. Hoy podríamos decir el congreso de las dos plazas, Ariel, de alguna manera. Ah, está muy bien. Cómo no, claro. O, ¿por qué no? Los congresos de las dos plazas, porque hay actividad plena en ambas cámaras. Así es. Y nosotros vamos a ir a repasar lo que sucede en vivo con el despliegue que tenemos habitualmente para estas jornadas, lo que tuvimos en aquel momento cuando el proyecto de aborto legal obtuvo media sanción allí en la Cámara de Diputados. De la misma forma, hoy en Televisión Pública, hasta que termine el debate y hasta que haya votación, de la misma forma, ustedes estarán comunicándose y estarán conociendo todo absolutamente en vivo. Vamos a ir a tocar a distintos puntos. Vamos a ver qué es lo que sucede en el Congreso en este momento. En el Senado, en este momento, está exponiendo Maurice Closs. Me parece, para ver si lo escuchamos sin minutos nada más, primero tocamos con Alfredo Simón, que llama desde adentro del Congreso con entrevista. Alfredo, te escuchamos. Hola, Ariel, compañeras. Muy buenas noches para todos. Estamos en el Senado de la Nación, en esta jornada histórica, donde, como vos bien decías, está en este momento, con la palabra, el senador Maurice Closs, el de Misiones, en la lista figura en el número 14 de 59 oradores señalados, algunos con distintos tiempos, entre 10, 15 y 20 minutos para cada uno, teniendo en cuenta que esto empezó a las 4 y 10 de la tarde, se estima que no antes de las 5 de la mañana va a llegar la decisiva votación. Ahora, en el conteo por Otto, por Por Otto, la cosa está muy peleada, muy cerrada. Hay uno o dos votos solamente de diferencia a favor de los verdes, pero todo cambia cada hora. Después, a lo largo de la jornada de hoy, analizaremos quiénes son esos 4 o 5 senadores indecisos que van a mover la balanza para un lado o para el otro. Pero me acompaña, en este momento, la dirigente del MAS, Manuela Castañeira. Manuela, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, todavía ya no es ni de noche, pero una jornada que así lo deseamos porque ha comenzado, pero ya queremos una definición, creo yo, ¿no? ¿Qué expectativas tenés? Bueno, yo tengo un deseo, en realidad, y es el deseo de que finalmente se apruebe este proyecto de ley que la sociedad exige, que la sociedad ha construido, que ha defendido, que hay un movimiento de mujeres y personas LGBT que defiende y creo que es hora de que este Senado honre a la sociedad respetando el proyecto que ha traído a discusión en estas cámaras. A esta hora, que haya indecisos, la verdad que resulta un poco una falta de respeto, diría yo, porque con más de 900 expositores que hemos venido a este Congreso, horas y horas de debate, a esta altura no hay muchos argumentos para estar indefinido. Me parece, sí, no sé si se va a definir tanto por los porotos en esta oportunidad, a diferencia del 2018, teniendo en cuenta que el Ejecutivo apoya el proyecto, creo que se va a definir más por voluntad política. Desde ese punto de vista, me parece importante que se juegue eso, que el Ejecutivo honre su palabra y consiga los votos, y también que no haya ninguna maniobra de la oposición, que la verdad que resultaría, falta de respeto, le queda chico, si la oposición decide quitarle el apoyo porque otro frente político lo presenta. Este proyecto no es de nadie y es de todas. Justamente, eso quería consultarte. Vos hablás de voluntad política, y en algún momento se pensó que algunos senadores del PRO, que en 2018 votaron a favor, en esta oportunidad, uno de dos podría votar en contra y el otro abstenerse. Esto es la voluntad política de la que vos hablás. Me parece que no tienen que jugar a extorsionar a la sociedad con su proyecto por algún cálculo político. No es momento, no es hora, y además ha salido una solicitada de más de 1.500 firmas de actrices, periodistas, personas de los derechos humanos, reconocidas de la amplia gama política, por decirlo de algún punto, de alguna manera, que le piden a los senadores que voten a favor de este proyecto sin ningún tipo de cálculo, que no lo identifiquen con la campaña electoral o con un partido u otro. Yo adhiero a ese llamamiento, me parece muy importante que se respete y se piense en la sociedad, que no se parta de los localismos y las particularidades a la hora de pensar el voto, sino de lo que el conjunto de la sociedad argentina necesita, y en este momento está pidiendo a la mayoría social que se apruebe este derecho. Además, llegada esta hora, también afuera, estamos adentro del Senado, pero afuera se empieza a calentar la vigilia con el clima que es hoy, que pareciera siempre que discutimos esta temática, estamos en los extremos del frío, del calor, pero acompaña un poco lo que se siente, ¿no? Y afuera la vigilia, recién salí, empieza a crecer, empieza a llegar la gente, hay mucha expectativa en que se apruebe la ley, si no se aprobara sería otra vez, la verdad que una segunda vez en dos años, yo creo que la sociedad no se lo podría procesar a eso, me parece que sería una bofetada muy fuerte, así que desde ya que esperamos que finalmente lo aprueben. Daniela Castañeda, muchísimas gracias, ella marcaba la sensación térmica que se vive en la calle, ahora vamos a ir ahí, porque hay una multitud colmando las adyacencias del Congreso, y la verdad que la tarde es muy calurosa, acá adentro hace mucho calor, no hay ventilación, eso es una crítica para este lugar, hay mucha prensa, y este lugar es chico, no es lo mismo que el salón de pasos perdidos en diputados, pero bueno, tenemos que estar, es una jornada histórica y acá estamos. Y está bien que lo hagas porque todos sabíamos que allí iba a haber noticia, que allí iba a haber muchísima gente con particularidades, y hasta incluso con testimonios, por lo cual la jornada va a ser larga. 129 votos a favor, 125 en contra en diputados en el 2018, pero claro, luego 28 en contra, 31 a favor. El recuerdo de Manuela Castañeda era sobre la anterior votación, hace dos años la votación en contra. ¿Vamos a esas plazas? Vamos a empezar a ponerle color a Televisión Pública Noticias. Bueno, de color se trata, hablábamos al principio del noticiero que está dividida la plaza, claramente. Del sector celeste también hay testimonios y cada uno se expresa. Vamos a tocar primero con Gabriel Gamarra, allí donde están aquellos que se manifiestan a favor, y lo repetimos, más allá de ser redundantes, más allá del riesgo, de la redundancia, no viene mal recordar, para aquellos que están saliendo a la plaza, para aquellos que están saliendo a manifestarse a favor o en contra, recuerden hacerlo con las medidas sanitarias del caso. Recuerden que además de estos temas trascendentales para la sociedad hay una pandemia que azota. Allí, Gabriel, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Ariel. La imagen es muy similar a la que se vivió el 11 de diciembre, cuando se votó y finalmente tuvo media sanción. Este proyecto de interrupción del embarazo hasta la semana 14. Son 59 los oradores. Acá se los está escuchando con atención. Por momentos, después se arma una batucada con bombos, con redoblantes. Hay una verdadera multitud. Esa multitud que nosotros mostrábamos en el día de ayer a las 2 de la tarde, ya se empezaron a concentrar aquí en lo que tiene que ver con Rivadavia y Callao. Pero ahora la gente realmente está llegando en masa. Y sobre todo, también el tema de que está bajando la temperatura. Durante las 2 y las 5 de la tarde realmente se sentía y mucho. Igual, para aquellas personas que están pensando en venir, primero, tienen que tener mucha paciencia, ¿sí? Porque está todo vallado y hay mucha gente. Tienen que traer hidratación. Es muy importante. Tienen que traer hidratación. Acá es una verdadera marea verde. Todo de verde. Pincha, pañuelos, barbijos. Por momentos se canta. Hay esperanza. Porque entienden que en principio era muy reñido que la votación va a ser cerca de las 5 de la mañana. Que hay que tener mucha paciencia y que hay que cuidar las energías. Pero entienden y hay esperanza de que esta vez finalmente va a ser ley. Vos decías, Ariel, lo que había sucedido en el 2018, donde pasó en la Cámara Vaca, como sucedió también en este 2020, pero finalmente no pudo en la Cámara Alta. Ahí fue de 38 a 31 la votación. Ahora se cree que está bastante peleado. Pero hubo un pequeño matiz en el proyecto. Y algunos senadores que estaban indecisos, se entiende que finalmente van a votar a favor. De esos 72 senadores, hay que recordar, son 70. Hay dos personas, dos senadores que no están. Uno es José Alperovich, que pidió licencia. Y el otro es Carlos Saúl Menem, que está en un estado delicado, internado en el sanatorio de Los Arcos. Ariel. Muy bien, Gabriel Bárbaro. En un ratito vamos a estar escuchando a la gente, a aquellos que se han movilizado. Vemos un buen número, similar a esta hora, lo que habíamos tenido aquella vez en Cámara de Diputados. Está claro que esto será cada vez más, que empezará a multiplicarse el público. Veremos qué sucede del otro lado de la plaza. Recordemos que están exponiendo a los senadores. En este momento está Marilyn Sagnum, de Santa Fe, por el frente de todos. Mientras siguen exponiendo los senadores, también hay testimonios del lado celeste. Allí está Alejandra Corrales, para contarnos el cuadro de situación desde ese lugar. ¿Qué tal, Diana? Ariel, así es, buenas tardes. Bueno, una temperatura que llegó a los 36 grados de sesión térmica pasada a las 4 de la tarde, pero esto no hizo que ninguna de las personas que están llegando a este lugar quisieran pedir la vuelta porque quieren vivir, al igual que el lado verde, lo que está pasando, puertas adentro del Congreso Nacional a través de estas pantallas colocadas de espaldas al Congreso de la Nación. Estamos trabajando, como ustedes bien decían, del lado celeste, del lado de las agrupaciones Provida, quienes se convocaron a partir de las 6 de la tarde a este lugar, el sector de la plaza, que está del lado de la calle Hipólito Yrigoyen. Fueron llegando, conforme pasaban las horas de la tarde, con los clásicos pañuelos de color celeste, que dicen Salvemos las dos vidas, muchas banderas de la República Argentina, también carteles en contra del aborto, y por supuesto, figuras, imágenes de la Virgen María, y también el que nunca falta a estas manifestaciones es este bebé gigante, no sé si ustedes por ahí lo pueden ver, pero este bebé que está en todas y cada una de las manifestaciones Provida aquí en nuestro país. Y esto es lo que pasa en todas las plazas del territorio nacional, ¿no?, pero con su epicentro aquí en la ciudad de Buenos Aires. Como decíamos, la temperatura no hizo que ninguna de las personas se arrepientan de estar aquí en esta jornada histórica. Hay muchos puestos de hidratación por parte de la empresa AISA que están brindando agua tanto a nosotros, los periodistas que estamos aquí trabajando en este lugar, que somos muchísimos, como a cada una de las personas que se han acercado para participar de esta jornada histórica aquí en las puertas del Congreso, que como bien decían también Alfredo y Gabriel, se estima que la votación sea en horas de la madrugada, teniendo en cuenta la cantidad de oradores que hay preparados para dar sus últimas palabras antes de que sea o no sancionada esta ley. Muy bien, Alejandra, ya estaremos allí nuevamente y así estaremos durante todo el resto de este atardecer, de la noche y también de la madrugada en vivo toda la votación y el resultado allí en Cámara de Senadores.